Y me dijeron que más como va la vida Y yo pensé cual vida Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste en mi vida Y dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tú eras mi estabilidad Casi me agarró y me tiró a la basura Esta depresión que tengo con nada se me cura Mi psicóloga lo envió todo con mucha sencillez Estoy segura que yo soy su paciente del mes Nos vemos pa' hablar de ti lunes, miércoles y viernes Sábados y domingos, los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la vida de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida a veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Sin ti yo soy Como un águila sin alas Como una sal que no sala Como una casa sin sala Como un chaleco antibalas Pero que no para balas Así soy yo sin ti Que no sirvo para nada Hay días que sale el sol y sigue haciendo frío Porque siempre es invierno si no estás al lado mío Voy a tener que comprar un disco duro Para guardar esos planes que no llegan al futuro En mi vida que no te piense No hay noche que no te extrañe No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle Y no hay día que no te piense No hay noche que no te extrañe No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Cuando me dijeron que más Cómo va la vida Y yo pensé No olvido No olvido No olvido